El alcalde de Buenavista suspendió los festejos en ese municipio en señal de luto por la muerte de este competidor. Hemos tenido que lamentar un trágico accidente precisamente del hijo de Sonia Barrientos, una cantante buenavisteña. Teníamos todo preparado para el día de mañana domingo, hacer nuestra fiesta y día de la tradición, con todos los preparativos, con todos los detalles. Pero lastimosamente por este sentimiento de solidaridad, nosotros prácticamente estamos suspendiendo esta actividad para el próximo fin de semana y compartir con el dolor de esta familia que es tradicional de Buenavista. Ya venimos celebrando 12 años del día de la tradición de manera consecutiva y lo vamos a seguir haciendo y vamos a hacer una interferencia de una semana y el próximo fin de semana todos invitados para participar con todos nosotros.